Música Con la finalidad de regularizar el comercio informal en las calles y en las inmediaciones de los mercados de la ciudad de pasaje, la Administración de Mercados Municipales del Cantón pone a disposición de los comerciantes quienes tengan el interés de obtener en arriendo un local en el Mercado Sur y Plaza San Antonio, los 188 locales desocupados en todas las secciones. La ciudadanía que tenemos locales aún disponibles en la sección de mariscos, en la sección de pollos, en la sección de carne de res, carne de chancho, en la sección de butidos y lácteos, en la sección de verduras, en la sección de frutas, en la parte alta también, en lo que es bazares y barrios, lo que es comedores también tenemos. Gabriel Chulla, Administrador de Mercados Municipales, explicó que hace 15 días varios comerciantes ubicados en las calles aledañas al antiguo Mercado Central se habrían acercado a consultar el proceso y el valor para integrarse a los locales municipales. Sin embargo, hasta el momento no han concluido en un contrato de arrendamiento. Pero más nada, no han hecho más trámite que preguntar los requisitos. Pero sí, se han aumentado nuevos locales, nuevos arrendatarios en la sección de verduras, sección de butidos y lácteos, sección de pollos, igual en la sección de cárnicos, carne de res, carne de chancho. Los interesados deberán llenar una solicitud dirigida al alcalde que debe ser presentada en el balcón de servicios municipales, demostrar que son comerciantes pasajeños y acercarse a las oficinas de la Administración de Mercados ubicada en la Plaza San Antonio para poder contribuir al comercio de manera responsable. El Administrador de Mercados explicó que la reactivación económica y de manera segura necesita el apoyo ciudadano. Lo que sí le pedimos a la ciudadanía es que se acerque acá a la Plaza San Antonio, que cuenta con todas las medidas de bioseguridad primero, las medidas de higiene, de control de precios, para que venga y haga una compra segura, no compre en lugares que no cumple con estas medidas. La Plaza San Antonio cuenta con 487 locales, de los cuales solo 299 están arrendados. Es decir, existe una disponibilidad de 188 puestos con la finalidad de fomentar el orden en los espacios, atención al cliente con calidad, productos con precios justos y bienestar para los comerciantes y usuarios.